Este video y toda esta serie es patrocinada por Jimmy Márquez. Muchísimas gracias de corazón por convertirte en un patrocinador estrella del canal. Por todo por que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 70 de Pokémon Glace. Estamos acá justo en donde lo dejamos y quedamos y queremos entrar acá. A ver si encontramos a Regina o qué. Quédate ahí. Oh, aquí está. Oh, mocosa, llevas mucho tiempo siendo un mero espectador. ¿Querrás dos minutos de gloria? No, pero Articun es mío, te detendré. Ajá, bueno, vamos a luchar aquí contra Regina. Otra vez. Ajá. ¿Se acaso Roark? Oh, verdad que yo tengo a Roxana. De primera sí que viene perfecto. Oh, para la intimidad, demonios. Bueno, a lo mejor no lo derrata de un cuerpo por eso, pero... ¿Qué tanto? Vamos, Roxana. Tú puedes contra este bicho. Vamos. ¡Uy, demonios! Bueno, sí. Le falta muy poco para morir. Un golpecito más. Y cae. Vamos, Roxana. Tú puedes. Un poquito más. Perfecto. Un crítico. Me encantó. Es súper eficaz. Derrotamos al Zoroark. Ahora va a sacar a Absol. Yo sigo con Roxana. Ok. Ahora sí, demolición. Vamos. 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 Que se muera. ¡Uy, demonios! Premonición. ¡Uy, no! Vamos, Roxana. Un golpecito más. Y lo derrotas. Ok. Perfecto. Lo derrotamos. Absol cae. Roxana gana experiencia. Ok. Va a sacar a Ho-Oh. Vamos a cambiar a Electra. Y que Electra lo derrote. Ok. Saca a Ho-Oh. Pues nada. Usa... Puño trueno. Vamos, Electra. Derrotelo. ¡Uy, demonios! Lo dejo en rojo. Lo va a curar. No, que no lo cure. Que no queme a Electra. Electra, no te quemes. Oh, menos mal que no se quemó. ¡Oh, no! La premonición. No, Electra, no te mueras. Oh, demonios. Electra, no. Ok. Menos mal que no se murió. Seguramente lo va a curar. Pero vamos a atacar a Electra. Si seas un crítico, sería genial. Ok. La recupera su vida. ¡Duy! ¡Muere, estúpido! Vamos. Ok, quedó en rojo otra vez. No creo que la vuelva a curar. Rayo. ¡Oh, la volvió a curar! No puede ser. Qué estúpida, Regina. ¿Por qué eres así? Vamos, Electra. Rayo. Toma tu rayo. Ok, sí. Ahora le quito más a la mitad. Puño trueno. Sé que le quito más. Pero no, que me ataca rápido. No. Ay, susto. Estúpido. Oh, muérete ya. Vamos. Ya con esto se morí. Oh, muy bien. Espero que no tenga otro restaurar todo. Porque la perdición. A ver, voy a sacar a Mol3. Sigo con Electra. Sé que está mal de vida. Pero cualquier cosa cambia a José después. Oh, aguante. Qué interesante. Puño trueno. A ver, que se muera. No puede ser. Ni siquiera fue el aguante. Rayo. Oh, ya está. Lo derrotamos a Electra. Sí. Electra pudo como toda una campeona. Me encanta. Muy bien, Mol3 cae. Electra gana experiencia y derrotamos a Regina. Oh, pequeña. Sí, pero que veas. ¿Y este de dónde salió? Oh, has terminado tu batalla. ¿Qué hace por la distracción, Gabi? Vale. Oh, humanos. Todo lo que quiero es pelear en paz. Pero no. Siempre viene gente que quiere capturarme. Como Pokémon que soy, quiero... Eh... Rejarme en paz. Ok, bueno. Exaltado legendario. Perdónanos. Dragonite P. Destruir Articuno con perforador. Qué fuerte. Oh, Articuno se va. Eh... Debe ser suficiente. Buen trabajo, Dragonite. Vuelve. Espera. ¿No irás a capturar a Articuno? No serás capaz. Tengo que agradecérselo el logo Articuno. Un segundo ahora. Uh... Aparece... Lugia. No puedo sentarme y ver cómo... Cambia el mundo por los completos imbéciles. No se dan cuenta... Que con sus planes... Eh... Bueno... De... Van a... Desequilibrar la naturaleza. Requiero que devuelvan todas las legendarias en libertad. Por el bien de todos. Créeme, Lugia. Tengo toda la intención de hacer eso. Masterval. Por Arceus. Exijo un acuerdo contra ti, Regina. Si te niegas a liberar a Ho-Oh. Ven a verme al punto más alto de las cimas, Alfa. Será nuestra batalla final. Si ganas esto, doy a Lugia. No puedo forzarte a que vengas, pero sé que quieres a Lugia. Recuerda una cimas, Alfa. Lugia. Bueno... Sí, gracias por decirme. Ajá. Este hombre habla como un libro abierto. Ho-Oh. Usa vuelo. Pues sí. Y este. El tiempo cambió, Gaby. ¿Quién capturó a Articuno? ¿Fue Regina? Y usirió a Articuno y capturó a Lugia. Este está llegando demasiado lejos. ¿Qué? ¿Fueron a las cimas, Alfa? Debería ir también. Necesito detener a mi madre. Adiós, Gaby. Bueno. Un poco de locos. En fin. Tenemos que irnos entonces. ¡Oh! Ya va. Ajá, por aquí. Que es como raro esa parte. Veamos. Nunca supe cómo conseguir el objeto de por allá. Ah, la verdad que aquí fue donde me quedé pegada un buen rato. Y bueno, ajá. Por ahí está el objeto que nunca supe cómo recoger. Pero no importa. ¡Veamos! Ajá. Ya casi llegamos a la salida por aquí. Ok. Se acabó el repelente. Bueno, está bien. Justo a tiempo. Ah, no. La verdad que... Bueno, vamos a acuera ya que estamos... Lo que pasa es que salí como que del otro lado. Pero ajá. Créeme rápido. Enfermira. Y bueno, tenemos que volver entonces a Isla Alfa. Para ir a por... Regina y los locos estos. En fin. Por aquí... Entonces... Ajá. Vamos. Hola. Vamos a la parte de sur. Perfecto. Y bueno, ahora sí. A ver. La cosa era por aquí. Por allá. Muy bonito todo. Muy bonito todo. Pero... Me tengo que ir. Ajá. Eh... Bueno. Vamos entonces a Isla Alfa. Sí. Quédate aquí. Perfecto. Muy bien. Ahora la cima... Estaba por acá. Estaba por acá arriba. Que había un viejito ahí como en la entrada. ¿Qué es este? El predicador Pius ha dado la orden de eliminar la amenaza de cualquiera. Cuando peleo, peleo por Arceus. Y claro que lucha a este tipo. Pero en fin. Vamos a luchar contra él. Un pelado. Alfa Sexton. Saca a Lucario. Yo tengo a Roxana. Ok. Está lloviendo. Eso es un problema. Uy. Estúpida lluvia. Ok. Lanza llamas. Lanza llamas. Derrotenlo. Sí. A pesar de la lluvia lo derrotamos. Qué éxito. Muy bien. Ahora es que nos suba el nivel 76. Y derrotamos al tipo este. Arceus. No me has fallado. He fallado a Arceus. Bueno. Si Arceus decide dejarte entrar. Nada te puede parar. Bueno. Vamos a entrar entonces. Ah. Por cierto. Por aquí creo que salen pocas salvajes. Así que voy a usar un Max Repelente. Perfecto. Y ahora sí. Voy a ignorar esa parte por ahora. Y vamos a continuar. Nuestro buen pastor dijo que debemos parar una amenaza. Dios. A ver. Este tipo quiere luchar. Ajá. Un clérigo. En serio. Bueno. Saca a Absol. Yo tengo a Roxana. Ajá. Demolición. ¿Cuánto le quitas, Roxana? Si lo derrotas, sería genial. ¿De un golpe? Muy bien. Ya está. Lo derrotamos. Ok. Ahora va a sacar a Absol. Bueno. Otro. Roxana. Sigues tú. Derrótalo. Vamos. Vamos. La lluvia sigue cayendo. Demolición. Vamos. Gozo muera. Excelente. Super eficaz. Lo derrotamos. Roxana está muy overpower. He fallado a la iglesia. Bueno, sí. Como el pelado anterior. Vamos a continuar. Ajá. Más batallas. ¿Puede sentir el verdadero poder de los alfa? Normal. Veamos. Este tipo también quiere luchar. Uy. Tiene tres. Oh. Hunter. En serio. ¿Cómo que es Hunter? Qué pesado. ¿O no, Roxana? A ver. La lluvia. Vamos a usar lanzallamas. Que le quito un poquito menos por la lluvia. Pero. A ver. ¿Qué tanto? Al menos le quito más de la mitad. ¡Ay! Le derroté un golpe. Oh. Me encantó. Muy bien. Y ahora. Ok. Otro Hunter. Vamos a cambiar a Darks. Vamos Darks. Tú puedes. Ajá. Saca otro Hunter. La lluvia sigue cayendo. Voy a usar triturar. Y que se muere. Vamos Hunter. Muere ti. Muy bien. Súper eficaz. Lo derrotamos. Darks. La experiencia. Ajá. Ahora voy a sacar a Kingar. No importa Darks. Tú puedes. Ok. Eh. La lluvia. Usa triturar. Uy. Voy a asombrar. Bueno. No es muy eficaz. Perfecto. No me quito nada. Triturar. Vamos. Y me creo derrotar así un golpe. Darks. Tú puedes. Sí. Lo derrotamos. Me encantó. Muy bien. Darks gana. Gana mucha experiencia. Sube al nivel 73. ¿Y ahora? Y derrotamos al tipo este. He fallado la iglesia. Pues sí. Vámonos. Otra batalla. ¡Lutente! Bueno. A ver. Este tipo también quiere luchar. Veamos qué tiene. Uh. Lucario. Ok. Roxana. Está lloviendo. Está lloviendo. Estúpida lluvia. Lanza llamas. A ver. El anterior Lucario se le derrotó de un golpe. Pero no sé si este también. Sí. Excelente. Roxana está muy OP. Perfecto. Ajá. Otro Lucario. Bueno. Sigo con Roxana. ¿Por qué no? Vamos Roxana. Tú eres la derrota a Lucarios. A ver. Un poquito más. Lanza llamas. Mátalo de un golpe también. Tú puedes. Vamos. Roxana. Métalo. Vamos. Sí. Lo derrotamos. Perfecto. Y ya está. He fallado la iglesia. Bueno. Chao. Ajá. Otra batalla. Arceus me ayudará a hacer lo correcto. Bueno. Si tú lo dices. A ver. Otro loco. Quiere luchar. Y tiene. Oh. Lainon. Bueno. Roxana es tuyo también. Dale. Y. Ajá. La lluvia y tal. Demolición. Y. Y. ¿Qué hace mora? Vamos. Mátalo. Mátalo. Sí. Excelente. La maté de un golpe. Me encanta. Roxana está muy fuerte. Y. Ajá. Furret. Ay no. Roxana. Ve tú también. Que los derrotas a todos de un golpe. Y me encanta. Roxana. La lluvia y tal. Demolición. Uh. Señor. Ah no. Mentira. No importa. Qué nulo. Dale. Roxana. Tú puedes. Mátalo. Vamos. Sí. Excelente. Ahí está. Lo derrotamos. Furret cae. Roxana gana experiencia. Roxana nivel 77. Y listo. He fallado la iglesia. Bueno. Chao. Ok. Veamos. Por aquí. Sí. Llegamos a la cima. A ver. Por acá. Una batalla. Espero no fallar. Uy. Hay muchas tipos por aquí. Lo bueno es que mueren rápido. Otro clérigo. Uh. Oh. Infernave. Uh. Infernave contra Infernave. Ay no. No tengo paciencia. Voy a cambiar. Ah. José. Vamos. José. Eso es. Paz mental. Oh demonios. Se está subiendo el ataque. Y la defensa especial. Bueno. No importa José. Tú puedes. Usa. A ver. Terremoto. Uy. Cuidado. Uy. Estúpido. Lo bueno es que la defensa especial. Está teniendo la física. Con esto debería morir. Vamos. Que se muera. Excelente. José. Lo derrota. Muy bien. Ahí está. Y derrotemos al tipo este. He fallado la iglesia. Sí. Todos fallan. Ok. Continuamos. Por aquí. Por allá. Ajá. Otra batalla. No ves lo alto que estamos. ¿Dónde más podría haber creado el mundo nuestro señor? No sé. En fin. Vamos a luchar contra otro loco. Que tiene. Uh. Azumar. Ay. Pero que pesados son. Ay. Roxana. No. No te mueras. La lluvia y tal. Voy a cambiar a. ¿A quién? ¿Puede ser a Sabitar? Sabitar. Ve tú. Ajá. Espero que no tenga rayo hielo. Doble filo. Eso también le daña a él, ¿no? Sí. Ok. La lluvia cae. Eh. Oja aguda. ¿Cuánto le quita? Veamos. Vamos a evitar que tú también estás fuerte. Ay. Derrótalo. Vamos. No. Demonios. No. Quedó en amarillo. Hidrobomba. Ah, claro. Como está lloviendo no falla. Pro. Ah. Me quita muy poquito. Muy bien, Sabitar. Está. Muy fuerte. Vamos. Oja aguda. Y con eso cae. Perfecto. Muy bien. Roxana y Sabitar ganan experiencia. Y ok. He fallado la iglesia. Si todos fallan. En fin. Continuamos. Por aquí el puentecito. Por acá. A ver. Más puentecitos. Por aquí. Ah, por acá. Creo que hay un objeto. A ver. Sí. Bueno, conseguimos pico afilado. Nada mal. Y ahora sí. Continuamos. Por acá. Ah, se acabó el repelente. Vamos a usar otro por si acaso. Max repelente. Eso es. Perfecto. Ya me ven. Ah, dada. Ya me ven loco. Pero parece un teclado antiguo. Hay símbolos en los patrones. ¿Quieres escribir algo? ¿Qué escribirás? Bueno, sí. El código para acá. Si recuerdo bien es. Not. Así. Oh, demonios. Not. Alone. Así. Y. Por acá. Tres puntos. No pasó nada. No, claro que pasó algo. ¿Escribir las palabras? Ah, ¿qué fue eso? Pues sí. Ha pasado algo. Luego vemos que. Mientras tanto vamos a continuar. Tiene que haber fe para confiar la vida en esos tablones. El alfaísmo es así de fácil. Ok. Bueno, vamos a luchar contra otro loco. Eh, que tiene. Uh, ninjas. Bueno. Espero que no tenga a Shedinja. Odio a Shedinja. En serio que sí. Pero bueno. Eh, veamos. Lanza llamas. Cuidado. Uy, agilidad. En serio. Bueno, Roxana. Tú puedes. Lanza llamas. Y ya con eso cae. O debería caer. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Qué tiene? Oh, Shedinja. Odio a Shedinja. Ok. Estúpido Shedinja. Bueno, menos mal que tengo a Roxana. Lanza llamas lo mata. Muere, estúpido. Ah, un crítico. Tiene un PS, creo. En fin. Si recordaba, tiene un PS, ¿no? Una cosa así. Eh, bueno. Ya está. He fallado a la iglesia. Dios. Bueno, continuamos. Por aquí. Oh. ¿Sabes dónde estás, niña? Esta cueva conduce el punto más alto de la cima alfa. El pastor Pius está haciendo un buen trabajo por la iglesia. Y no puedo permitir que interfieras. Bueno, otra batalla contra otro pelado. Vamos a ver. Este pelado. Bueno, tiene. Uh, Togekiss. Tengo a Roxana. A ver. Cuidado que puede tener ataques tipo volador. Y eso es un problema. Creo que va a cambiar a Electra. Puede ser. A ver, Roxana. Eso es. Vuelve. Eh, ajá. Era afilado. Menos mal que falló. Pero sí. Lo voy a venir. Eh. Puño, trueno. ¿Cuánto le quita? Veamos. Vamos. Y me que le quitas bastante. Que lo matas. Oh, lo voy a tener un golpe. Me encantó. Sí. Electra le gana. ¿Y con esto sube de nivel? Seguramente sí. Muy bien. Electra nivel 76. Ahora voy a sacar a Brilum. Hmm. ¿Con qué Brilum? Me voy a sacar a Tars. Se queda arriesgado. Porque también es tipo lucha. Pero. Con vuelo debería morir de un golpe. Ahí está. Ajá. La lluvia. Ah, ¿verdad? Que tiene restos, mi Tars. Muy bien. A ver. Vuelo. Eso es. Puño dinámico. Ja. Fallaste. La lluvia sigue cayendo. Muy bien. Recupera la vida. Y vuelo. Lo matan. Vamos. Dime que sí que lo matase un golpe. Debería morir. Perfecto. Doña por cuatro. Claro que sí. Listo. Derrotamos a Brilum. Y ya está. Derrotamos al pelado. ¿Cómo puede ser? He fallado. Pues sí. Mi debilidad humana ha causado mi fallo. No puedo bloquearte el camino. Espero que Arceus me perdone. Bueno, chao. Uh. Veamos qué sucede. Acaban de empezar a pelear. Echa un vistazo. Uh. Oh, oh. Usa todas tus fuerzas en fuego sagrado. Lugia, ¿estás herido? Contrata a calcónero, chorro. Tenemos que pararles. Yo iré por uno y tú por otro. ¿A quién te quieres enfrentar? Ah, ok. Bueno, chicos. Dejaré que el capítulo hasta aquí. En el próximo. Vamos a ver a quién nos enfrentaremos aquí. Y sí. Ya lo veremos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. ¡Demonios! ¡Se lo di sin querer! LOL. Bueno, pero eso digo. En el próximo capítulo nos enfrentaremos a Regina. Porque a... En fin. Ahora sí lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente. Así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin maná, que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido, adiós.